A su regreso al departamento de Antioquia, después del encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, el gobernador Sergio Fajardo manifestó que quedó confundido, con una gran incertidumbre y hasta desvelado, ya que pretendía que quedara claro quién sería el constructor y cuándo iniciarían las obras, lo cual está sujeto a una consulta por parte del Gobierno Nacional. Pues el Gobierno Nacional ha estado tratando de hablar con la Procuraduría, pero el punto es, nosotros nos sentamos y dicen, bueno, ¿quién dice? No sabemos. Entonces hay que hacer la consulta, Procuraduría, Contraloría, eventualmente al Consejo de Estado. Pero si usted pregunta hoy y dice, dígame una fecha con un margen de error de un mes, en el que usted cree que tendría una respuesta, nadie le puede responder. Y eso es incertidumbre. Entonces avanzamos mucho en otras partes, pero estamos paralizados en esto. Y esa parálisis significa que usted le va montando meses y meses al proyecto y nos va pasando la vida y nosotros ya estamos viejitos y hay que hacerle rápido. El mandatario departamental vuelve a ratificar a ISA y recalca que lo primero que se debía hacer es readecuar las vías actuales. Nosotros, Alcaldía y Gobernación, hemos dicho, ISA nos parece la mejor opción porque nos garantiza trabajar desde el primer momento. La primera etapa que tendría que ser arreglar las vías que nosotros tenemos. Primero tendrían que empezar con un mantenimiento. Después la construcción, ISA haciéndolo en forma simultánea en los cuatro trayectos que permitiría conjugar las bondades de uno, las dificultades del uno con el otro. El Gobierno Nacional es el encargado de solucionar el paso a seguir en esta obra que cada día se retrasa más y deja incertidumbre entre los antioqueños y dirigentes de la región, ya que aún no se conoce el inicio de las obras.